El trabajo es no permitir que el caudal del río Estelí se desborde y afecte a los que habitan cerca de la rampa El Panamá Soberana. También es uno de los puntos más transitados por la población. Estamos pendientes junto a nuestro pueblo en la prevención, en el cuido de la vida. Se está haciendo el proceso de limpieza de cada uno de estos lugares. Están un tanto obstruidos para que el agua siga fluyendo y evitar porque se nos rebase la capacidad del tránsito en estos lugares. Hasta el momento no hemos tenido mayor incidencia. Nuestro pueblo se ha resguardado y eso es algo importante, que se mantenga el resguardo para que nos evitemos tragedias. Esta limpieza se realizó en otros sectores de este municipio que es de suma importancia en la circulación vehicular. Los puntos críticos de la carretera, de donde hay obstrucción, nos hemos dedicado desde la madrugada, ya a despejar para la conectividad. Hay desplazados pues todas las fuerzas del SINAPES, del ejército, la policía, bomberos, las BIMUR. Todo el sistema está activado en función de volver a la tranquilidad, a la conectividad, al movimiento que nos corresponde. Han bajado los niveles de los ríos, de las quebradas, de los cauces naturales y bueno, estamos despejando, limpiando, limpiando escombros y siempre comunicándonos con la familia pues en los puntos más vulnerables. Eso es lo más importante, que es la protección de la vida y en términos también materiales, bueno, tampoco hemos tenido situaciones tan traumáticas pues y tan devastadoras pues en el caso del departamento de Estelí. Las orientaciones por parte de las autoridades municipales a las familias es de no tratar de cruzar puentes ni quebradas para evitar una tragedia. En Estelí, con imágenes de Carlos Díaz, les informó Jairo Leiva.